¿Qué es lo que pasa aquí? No esperaba empezar, se olvida de las reglas de papá No piensas que nada irá a pasar, a tu meta quieres llegar Sales corriendo, crees volar, cuida a un maestro, no caigas mal Sales por la calle queriendo ser el primero, la avaricia te seduce, el olvido te domina Entre Saralí tú ves que alguien te seduce, una mirada, una palabra, pronto estás en la cama Una poca de tequila, una poca de champaña, ves que todo te da vueltas, tú si tú no vales nada Poco a poco vas cayendo, las drogas te enloquecen, la fruta prohibida Que te ama, que trae el sol a tu ventana Que con sus manos, seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo, te levanta de la nada Quiero saber, qué es lo que mueve tu interior Quiero aprender, ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor Que aunque encuentro lo que sueño Enseñame a respirar Y cuando llegue a exhalar Soplo de vida, soplo de vida, quiero dar Enseñame a palpitar Con tu corazón Dame tu pasión Grito, lloro y duermo Corro como el viento Salto a tu encuentro Cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas Que hacen mi risa La mejor sorpresa Cuando estoy cerca de ti Hoy corro a ti Hoy corro a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Y vuelvo entre tu risa Hoy corro a ti Me escondo en ti Me escondo en ti Le temo al invierno Si tú eres mi verano Deja que te explique lo que estoy viviendo Es la realidad Deja que la luz se mezcle Deja que la luz se mezcle con el viento No te arrepentirás Es tan simple y real Tú mismo lo verás Sumó El tibio amanecer El corazón Poema que me enamoró El pétalo de aquella flor La letra de esta mi canción De su amor Me encontró Veo que se trata de Dios Tu amor Refugio seguro Fue allí Donde yo te di Y es que mi amor No lo lleva el viento Se ancló En tu corazón Como estrella En el cielo Mucha gente le admiro Un hombre bueno Que a nadie hacía mal Sus consejos Sus palabras Que a nosotros Él nos daba Pero un día Como estos La tormenta apareció Una fuerza negativa A nuestro amigo Le tentaba Le tentó Le tentaba Le tentó ¿Qué es lo que pasa aquí? Sales al mundo A averiguar Encuentras tus amigos Alguien más Cuando la carrera Va a empezar Se olvida Se olvida De las reglas De papá Pesas que nada Irá a pasar A tu meta Quieres llegar Sales corriendo Crees volar Cuidao maestro No caigas mal Sales por la calle Queriendo ser el primero La avaricia Te seduce El orgullo Te domina Entre Saradín Tú ves que alguien Te seduce Una mirada Una palabra Pronto Estás en la cama Una poca de tequila Una poca de champaña Ves que todo Te da vueltas Porque tú no vales nada Poco a poco Vas cayendo Las drogas De enloquecer La fruta Pruebida Tarde o temprano Esto iría a pasar Camino fácil Lleva maldad Hay una senda Que te llevará Un poco estrecha Esa es la verdad El mundo te da la espada Ves caer la lluvia Sobre la ventana Una lágrima en tu cara Una voz que te acosa Ya no vales nada Pero hay ayer El mundo te da la espada Ves caer la lluvia Sobre la ventana Una lágrima en tu cara Una voz que te acosa Ya no vales nada Pero hay ayer Que te ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Deja las lágrimas de tu cara Que con su brazo Te levanta de la nada Que el que esté libre de pecado Que tire la primera piedra Ahora nos vamos para arriba Salas por la calle Queremos ser el primero La valencia te seduce El ruido te domina Mientras a la listo Ves que alguien te seduce Una mirada Una palabra Cuando estás en la cama Una poca de tequila Una poca de champaña Ves que todo te da vuelta Es que tú no vales nada Poco a poco vas cayendo Las drogas te enloquecen La fruta prohibida Pero hay ayer Pero hay ayer Y te ama Que trae el sol A tu ventana Que con sus manos Seca las lágrimas de tu cara Que con su brazo Te levanta de la nada Quiero aprender Ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor En que encuentro lo que sueño Lo que sueño Enseñame Enseñame A respirar Y cuando llegue a exhalar Su plú de vida quiero dar Enseñame A palpitar Con tu corazón Dame tu pasión Quiero saber qué es lo que mueve tu interior Quiero aprender a ser un reflejo de tu amor Y al mirarme en el espejo Hoy encuentro tu reflejo Yo a ti me hace mejor En ti encuentro lo que sueño Enseñame a respirar Y cuando llegue a exhalar Soplo de vida quiero dar Enseñame a palpitar Con tu corazón Dame tu pasión Dame tus pies, yo quiero andar Tus facciones quiero imitar Y cuando me vayan a mirar Tu amor, tu amor quiero reflejar Enseñame a respirar Y cuando llegue a exhalar Soplo de vida quiero dar Enseñame a palpitar Con tu corazón Dame tu pasión Dame tu calor Dame tu favor Dame tu amor En tu respirar Hoy reflejo tu amor Grito, lloro y duermo Corro como el viento Corro como el viento Salto a tu encuentro Cuando sé que estás aquí Eres las cosquillas Que hacen mi risa La mejor sorpresa Cuando estoy cerca de ti Corro como el viento Hoy corro a ti Hoy corro a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano Me da tanto miedo Tiemblo como el hielo Cuando pasa el tiempo Cuando juegas junto a mí Los juguetes tristes Junto a mí Espera Escuchar la hora Me dice Estás aquí Hoy corro a ti Hoy corro a ti Me escondo en ti Me abrazan tus caricias Me envuelvo entre tu risa Hoy corro a ti Me escondo en ti No le temo al invierno Si tú eres mi verano Cuéntame la historia Dormiré un momento y en tus brazos soñaré Hoy corra a ti, me escondo en ti Me abrazan tus caricias, me envuelvo entre tu risa Hoy corra a ti, me escondo, me escondo en ti No le temo al invierno, si tú eres mi verano Hoy corra a ti, me escondo en ti Tú eres mi verano, eres mi pronto auxilio Tú eres, hoy corra a ti, me escondo en ti Deja que te explique lo que estoy viviendo Es la realidad Deja que la luz se mezcle con el viento No te arrepentirás Es tan simple y real, tú mismo lo verás Su amor, el tibio amanecer del sol Poema que me enamoró El pétalo de aquella flor La letra de esta mi canción De su amor, de su amor, me encontró Veo que se trata de Dios Deja que la risa debilite el miedo Vuelve a cantar Desnuda el alma, no te esté mintiendo Seré tú la verdad Es tan simple y real, tú mismo lo verás Grande es como el mar, tú lo vas a notar Su amor, el tibio amanecer del sol Poema que me enamoró El pétalo de aquella flor La letra de esta mi canción Y su amor, su amor, me encontró Siento su lenguaje de amor La pasión, el perdón Encuentro que se trata de Dios Oh, si mañana no sale el sol No importa, su amor me abrigo Si el cielo pierde su esplendor Tú sigues siendo el brillo Tú sigues siendo el brillo de amor Su amor, me encontró Siento su lenguaje de amor La pasión, el perdón Encuentro que se trata de Dios Veo que se trata de Dios Veo que se trata de Dios Veo que se trata de Dios Siento su lenguaje de amor Al saber que sin ti no soy Y es que tu amor se hace más grande Cuando yo te digo perdón Cuando te digo que solo quedamos tú y yo Cuando tu abrazo me envuelve y escucho así tu voz Soy aliento en madrugada Soy el sol en tu ventana Tu amor, refugio seguro Fue allí donde yo te di Y es que mi amor no lo lleva el viento Se ancló en tu corazón Como estrella en el cielo Tu amor nunca me falta Sé que tu amor se hace más grande Cuando yo te digo perdón Tú me aliento en madrugada Tú el sol en mi ventana Como estrella en el cielo Tu amor nunca me falta Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Pero un día como estos Pero un día como estos La tormenta apareció Una fuerza negativa Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento Y es que mi amor no lo lleva el viento No se sabe dónde está Solo se escuchan palabras Que le acusan sin piedad ¡Vaya pa' allá! Pero ¿quién somos nosotros? Para la piedra tirar Mira dentro de tu ojo Y no pagues mal por mal Levántate mi hermano Levántate buen amigo De nuevo quiero escucharte Que cuentes siempre conmigo Tú sabes quién es la vida El camino y la verdad Tú conoces la salida De aquella oscuridad La tormenta ha pasado De pronto el sol saldrá Háblale que él te escucha De nuevo a comenzar Yo me he permitido hacerlo Algunas veces Y para mí ha sido Un enorme gozo poder hacerlo Nunca creí que Yo iba a ser cantante Pero sé que en el corazón de Dios Y en los sueños de Dios Estaba pronosticado Que yo hiciera lo que hoy estoy haciendo Y predicar a través de mis canciones De las letras que Dios Nos ha regalado A él sea la honra y la gloria Por su amor Apláudele fuerte a nuestro Señor Esta canción que continúa Es una de las canciones que Por su letra nos ha llevado A conocer realmente Lo que es el corazón de Dios Y la escribí en un momento De desierto, de soledad De llanto, de dolor Como muchos de nosotros Probablemente estemos pasando Pasamos o pasaremos Porque en la vida cristiana Existe algo que se llama El desierto Esta canción se llama Al taller del maestro Al taller del maestro Estar despierto No poder cantar Como es besarte Sin palabras Que muero si no estás Que el tiempo pasa Y todo cambia Lloro de soledad Que el sueño Que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa Se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán A un taller del maestro A un taller del maestro Vengo Y se me curará Me tomará Entre sus brazos Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Las herramientas del maestro Mi alma arrepientará Matillo y mando Y mucho fuego Aunque menos el ayudará A conocerlo y a entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega Es un deña Más que aquel sentimiento Es la decisión de amar A un taller del maestro Vengo Allí A el sol se pondrá A un taller del maestro Vengo Pero mi alma Aquí está A un taller del maestro Vengo Todo un gran tiempo Quiero estar A un taller del maestro Hay de aquellos días que he sufrido El sol no apareció Cuando el talento no lo es todo Y el silencio vale más que mil palabras sin sentido Y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo Lo que sirve a mí canta ¿Para qué la fama y las estrellas? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo O si él me curará A ver ¿Para qué decirte que te amo? 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 ¿Para qué decirte que me Generé ¿Para qué decirte que te amo? Amén. Apláudele fuerte. Gracias, Henry. El sonido del silencio, el que no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas se me agotan y él ya está por comenzar Otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en mi oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El susurro de mi canto y el grito de mi llamar El llamado de mi alma pidiendo tu libertad Yo quiero seguir riendo aunque el llanto aquí está Aunque el barco se me hunda sé que yo podré nadar La corriente de este río a tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás De escucharte en tu silencio Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Este amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Pronto se acusa Háblame Señor Háblame Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Háblanos Jesús Un aplauso real En nuestro radio ¡Aplausos del Radio! ¡Ole κ! ¡Gracias! 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 Tú mi reflejo, tú mi anhelo, eres todo lo que quiero Yo por ti muero, nada sin preto Si no te tengo, di por ti la vida para que hoy se estimmetó Quiero decirlo, cantándolo que梦andía Y me pasó Conloque mi cristo, mi amigo, mi papío Es todo poderoso Seguiré cantando y gritándolo Que el mundo me diga que loco estoy Loco por amor, el amor que me dio Y que canto en esta canción Y que no se te olvide Que eres el camino, la verdad y la vida Y también eres mi campeón Te vengo a decir, te vengo a decir Con mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad Y vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Cántale como tú sabes mi alma Allá nos vamos poniendo en forma maestro Te quiero seguir, te quiero seguir Mi salvador Y darte mi ser, y darte mi ser Mi amigo, mi Dios Te quiero seguir, te quiero seguir Mi Rey, mi Señor Te vengo a poner todo lo que soy Recibe lo Dios Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad De felicidad Y vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón De tu dulce voz De tu dulce voz me arrugia Me robaste el corazón 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 Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tener alma de verte Y te luzes luchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tener alma de verte Y te luzes luchar Tú, solo tú Esperas un bajo adiós Estás en los colores De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Oh, adore al maestro Oh, levante sus manos y adórelo Me robaste el corazón Aunque yo quede mero vivido Y me gusta estar así Con el corazón Con el corazón Con el corazón Dígalo fuerte Me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste el corazón Con 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 el corazón Es hermoso estar unido con el corazón despierto Es tan agradable verte y tan dulce escuchar Tú, sólo tú Te adoramos a ti, Señor Tú eres el amante de nuestra vida Ven Me robaste el corazón Te venías de mí Mi dueño es brota mé Y tu dulce Y una vez más me robaste el corazón Me robaste el corazón Que me hundaste en mi vida Y tus labios brotarían Y tu dulce voz me arruinará 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 Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón externo Y tu dulce voz me arruinará 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 Levante tus manos Y alabe al maestro En esta noche Tinzote Cierta Mi esperanza es madre mía Están en los colores, la verdad es que yo le sé Están en mis canciones, me he hecho el mar Sí, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú La esperanza está tu mío Están en los colores, la verdad es que yo le sé Están en mis canciones, me he hecho el mar Sí, sólo tú, sólo tú La esperanza está tu mío Están en los colores, la verdad es que yo le sé Están en mis canciones, me he hecho el mar Una vez más, sí, sólo tú, sólo tú La esperanza, amado mío Están en los colores, la verdad es que yo le sé Están en mis canciones, me he hecho el mar Sí, sólo tú, la esperanza, amado mío Están en los colores, de las rosas que florecen Están en mis canciones, en el viento y el mar Llegas más, sí, no he hecho el mar Sí, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Esperanza, amado mío ¡Tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú, sólo tú Están en los colores, de las rosas que florecen Están en mis canciones, me he hecho el mar Amar Amar Te amo Te amo Me robaste el corazón Te adañaste de mi vida De tus labios bruta a mil Y tu dulce voz me arrugia Me robaste el corazón Te adañaste de mi vida De tus labios bruta a mil Y tu dulce voz me arrugia Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tener alma a beberte Y tu dulce escuchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despierto Es tener alma a beberte Y tu dulce escuchar Y tu dulce voz me arrugia 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 y de nuestra vida Me robaste el corazón Te adueñaste de mi vida Y de Dios brotame Y tu dulces Y una vez más me robaste el corazón Me robaste el corazón Me robaste mi vida Y de tus labios brotaría Y de tu dulce voz Te adueñaste Te adueñaste de mi vida Te adueñaste de mi vida Te adueñaste de mi vida Te adueñaste el corazón Y de tu dulce voz Te adueñaste Lo que te adueñaste Te adueñaste del corazón Te adueñaste de mi vida Me robaste el corazón Aunque yo quede en el olvido Y me gusta estar así Con el corazón enamorado de ti Es hermoso estar dormido Con el corazón despejo Que es nada de verte Y te puse en luchar Es hermoso estar dormido Con el corazón despejo Es nada de verte Levanta sus manos y alabe al maestro en esta noche Te hizo ti Esperanza para un día Están en los colores Y ahora estás que llores Estás en mis canciones En el viento y el mar En el viento y el mar Solo estoy en el cielo Te hizo ti Esperanza, amado mío Estás en los colores Y en las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Te hizo ti Esperanza, amado mío Estás en los colores De las rosas que florecen De las rosas que florecen Estás en mis canciones En el viento y el mar Esperanza, amado mío Esperanza, amado mío Esperanza, amado mío Esperanza, amado mío Amén. 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 Te amo. Amén.